Hablemos del salario mínimo, sobre si es una política recomendable y de cómo puede o no mejorar la vida de las personas. Para contestar a todas estas inquietudes tenemos hoy en Visual Politik a nuestro buen amigo Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Podemos decirlo claramente, una ley de salario mínimo solo es una ley que decreta la prohibición de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie. De hecho, el empresario puede optar por despedir al trabajador antes de abonarle un sueldo mayor. Es decir, si la aportación mensual que efectúa el trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal establecido por los políticos, entonces el empresario optará por despedir a sus empleados, a sus trabajadores. Y este es justamente el problema de las leyes de salario mínimo. En lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar condenándolos al peor escenario de todos, que es el desempleo. Sí, es verdad que para muchas personas el salario mínimo es una conquista social, una regulación que permite que los trabajadores más desfavorecidos cobren un salario notablemente mayor que el que cobrarían en un mercado libre y desregulado. Sin embargo, el resultado cuando se aplican estas políticas es bastante diferente de lo que se pretende. Para situarnos, pensemos un momento en los trabajadores por cuenta propia, en los autónomos. ¿Os imagináis que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que mes a mes no lograran unos ingresos superiores a 1.200 euros? Es decir, que se dijera, si tú no ganas 1.200 euros al mes, si tú no ingresas como autónomo 1.200 euros al mes, tienes prohibido trabajar. El resultado de esta ley, de esta medida, no sería que los autónomos fueran a cobrar mayores ingresos, sino que muchos de ellos, aquellos que ingresaran menos de 1.200 euros al mes, quedarían desempleados. Pues bien, con el salario mínimo ocurre algo muy parecido. Por eso tenemos que tener muy claro que, en política, una cosa son los deseos, lo que se pretende, lo que se busca supuestamente con las leyes, y otra, muy distinta, es la ciencia económica y la evidencia empírica que se desprende de esa ciencia económica. A lo largo de los años, las evidencias sobre los resultados de subir el salario mínimo han sido muy abundantes y, en algunos casos, divergentes. Pero lo que sí encontramos es que aquellos trabajadores en colectivos más débiles, en colectivos con una menor productividad, como por ejemplo los más jóvenes o los inmigrantes, son los que suelen salir peor parados en estos estudios. Por ejemplo, en el caso particular de España, en el año 2013, el Banco de España publicó un informe que llegaba a la conclusión de que aquellos trabajadores supuestamente beneficiados por el salario mínimo, es decir, aquellos trabajadores a los que supuestamente el salario mínimo les tenía que incrementar su remuneración, pasaban a tener el doble de probabilidades de ser despedidos que aquellos otros trabajadores que no se veían afectados por el salario mínimo. Por tanto, estamos hablando de un riesgo de destrucción de empleo más que obvio, más que palpable, que coloca en una situación de precariedad, especialmente a aquellos trabajadores que ya se encuentran per se en una situación de precariedad. Eso es precisamente lo que ocurrió en Samoa americana, unas islas de apenas 67.000 habitantes que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Pues bien, en el año 2007, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley por la cual elevaba el salario mínimo de 5,15 dólares la hora a 7,25 dólares. Al mismo tiempo, esa ley establecía que ese salario mínimo pasaba a ser aplicable en todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo Samoa americana. El resultado fue devastador y provocó que alguna de las mayores empresas de la isla tuviera que cerrar. La falta de trabajo pasó a ser un problema muy serio. Ahora bien, la destrucción de empleo es solo una de las posibles consecuencias del incremento del salario mínimo. Pero hay más. No vayamos a pensar que el único efecto que tiene prohibir a los trabajadores trabajar por debajo de un determinado umbral es que se vayan a quedar desempleados y, por tanto, no vayamos a pensar que el hecho de que no se visibilice inmediatamente esa destrucción de empleo significa que el salario mínimo carece de otras consecuencias. Por ejemplo, un primer efecto es ralentizar la creación de empleo en el futuro. Los economistas Mer y Best estiman que un incremento del 10% del salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de destrucción de empleo. Esto es algo relativamente fácil de comprender. Si el trabajo se encarece mediante la ley, aun cuando hay desempleo, se está favoreciendo, por ejemplo, la sustitución de mano de obra por máquinas y también, como los costes son mayores, se impide que muchos proyectos empresariales lleguen a arrancar. Por tanto, un mayor salario mínimo a lo que lleva en este caso es a no contratar a tanta gente como se podría contratar porque se están incorporando máquinas o directamente porque muchos proyectos empresariales que podrían llegar a contratar a trabajadores se queden en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Otro posible efecto es que, aunque los empresarios no despidan a los trabajadores, dado el mayor coste laboral que provoca el salario mínimo, tengan que reducir las horas por las que contratan a esos trabajadores. En ese caso, es verdad, no hay un menor volumen de empleo de personas empleadas, pero aquellas que supuestamente se benefician por el aumento del salario mínimo ven reducidas el número de horas que trabajan y, como consecuencia, se puede incluso a dar el caso de que los ingresos que se lleven a casa a fin de mes sean menores que antes de incrementar el salario mínimo por ley. Muchas veces se escucha en los medios de comunicación que las subidas de los salarios mínimos apenas son relevantes porque son cantidades tremendamente irrisorias o irrelevantes a la hora de pagar un salario a un trabajador. Estamos hablando de cantidades nimias y, por tanto, ningún empresario en realidad se puede ver afectado en su cuenta de resultados por cantidades tan diminutas. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Pues bien, pongámonos, por ejemplo, en el caso de España y supongamos un aumento de 50 euros al mes en el salario mínimo. El problema no es sólo ese incremento de 50 euros al mes o de 600 euros al año que supone esta elevación del salario mínimo, sino todos los otros costes que están directa o indirectamente vinculados a ese incremento del salario mínimo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pagos a la seguridad social y las 14 pagas que incorpora el salario mínimo, el coste anual para una pequeña empresa, porque no lo olvidemos, son las pequeñas empresas las que normalmente pagan estos salarios tan bajos que pueden estar por debajo de este umbral mínimo marcado por ley, es de aproximadamente 1.000 euros anuales por empleado. Es decir, una subida de 50 euros mensuales, que parece prácticamente nada, se transforma, debido a seguridad social, a 14 pagas, al coste esperado del despido y a la consecuente indemnización, al mes de vacaciones. Debido a todo esto, se transforma en un coste anual de 1.000 euros por trabajador. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Y si esa pequeña empresa tiene cinco empleados y está combatiendo por sobrevivir, la subida de 50 euros al mes del salario mínimo le supone a esa empresa un sobrecoste anual de 5.000 euros, que por supuesto le puede llevar, por ejemplo, a prescindir de alguno de los trabajadores que tenía.